Mi papá te estoy tramposo. Mayela Laguna recibió ayer por la tarde un comunicado de prensa donde su expareja Luis Enrique, hijo de Silvia Pinal, desmiente que esté buscando la custodia de su hijo Apolo. Hace unos meses, él aseguró no tener ningún vínculo sanguíneo con el pequeño de cuatro años. Es mi hijo y cuando él crezca quiero que se dé cuenta que su mamá luchó hasta el final. Este comunicado, él dice que es mentira, que quiere la patria potestad, la custodia de tu hijo. No, pues él lo dijo en un audio, ahora ya es mentira. O sea, aparte también en el comunicado, que está muy, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, dice que no es cierto que él está demandando la custodia. Yo nunca he dicho eso. Yo he dicho que nosotros obligamos a que aquel demandara sobre una cuestión de paternidad que se llama desconocimiento de paternidad, para que el juez lo obligara a hacerse una prueba legal de sangre con peritos, custodiada, que se entregue en 10 días, no como la que se hizo él, que mandó a hacer a Canadá casera y que se la entregaron en un día. Mayela, de 40 años, asegura que todo este escándalo la ha perjudicado al grado de que perdió su trabajo como chofer. Pues sí, estaba trabajando en Didi y de repente se subía la gente y me reconocía y unos cuatro, varios me aventaban la madre, me reconocían y, ay, tú eres la que te engañó con su hijo, que no es su hijo, ya sabes, o sea, entonces, eso no tiene nada que ver, o sea, más bien el que me rentaba el Didi, pues como que yo creo que me investigó y no sé, ella debe haber dicho, no, para qué, para qué, para qué quiero problemas, ¿no? Yo cuando estaba con Luis Enrique, él no me mantenía, o sea, yo trabajaba, siempre he trabajado. Yo jamás no pensaba ni siquiera en el dinero que tenía la señora Pinal, o sea, nunca. Si yo hubiera querido estar con alguien con dinero, no hubiera sido con Luis Enrique, él no, él no, él nunca me aportó nada, nunca me dio nada en la vida, ¿no? Ni a su hijo ni a mí, o sea. Si heredaran a tu hijo, ¿tú renunciarías a la herencia de Silvia Pinal? Por él no, por él no, o sea, a mí lo que le corresponde está, no, pero yo no quiero nada de esa familia, absolutamente nada, o sea, nada. ¿Tú has pensado en hablar con tu comadre, con Alejandra Guzmán? No, no me interesa. ¿Por qué? Porque no me interesa, punto, porque ella apoya con los ojos cerrados a su hermano, entonces yo no pienso discutir con ella. Pero es su ahijado, al final su sobrino. Es su ahijado, es su ahijado y pedido por ella, rogado por ella que fuera su ahijado, pero no me interesa hablar con ella. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Telemundo. Gracias por ver el video.